El pasado 30 de junio se celebró en todo el país el Día Nacional de los Bomberos, hombres que hasta hoy realizan esta labor en forma voluntaria. En el cual todos los cuerpos bomberos del país se reúnen y hacen un desfile, una conmemoración por el Día Nacional. Un poco inmolando la creación del Cuerpo Bomberos de Valparaíso, que se creó por un gran incendio, así llama, de 100 años. Y de ahí se instauró, como decía, a través del Decreto Supremo, que el día 30 de junio queda establecido. Voluntarios que para llevar a cabo su intensa labor, tanto en incendios como en otras emergencias, necesitan estar constantemente dotándose de los elementos necesarios para este fin. Tenemos el carro de la séptima compañía, un carro articulado americano, un Bronto, que tiene 32 metros de altura, que es bastante dúctil para trabajo, sobre todo lo que es Sofri. Tenemos carros de transporte, como el que está en mi espalda también, que es la última adquisición del Cuerpo Bomberos. Pero también hemos invertido bastante lo que es equipamiento para los bomberos, como equipo de protección personal, normado. ¿Qué significa normado? Que el bombero hoy en día está un poco más resguardado frente a cualquier eventualidad de fuego. Antiguamente la gente no veía solamente vestido de negro por un tema de uniformidad, pero no por protección. Hoy en día son equipos que soportan altas temperaturas y le entregan seguridad al bombero. Son trajes especiales comprados en Estados Unidos, los mismos que son ocupados por bomberos norteamericanos. Pero para tener este implemento se necesita de una buena cantidad de dinero. Por un lado, todo lo que es grandes inversiones a través del gobierno regional, obviamente, que es un gran aliado que tenemos nosotros para lo que es la modernización de la institución. Y por el otro lado, lo que es operaciones, recibimos una subvención de la municipalidad, que es de 70 millones. Entonces ahí también hago un llamado a la alcaldesa para que nos pueda ayudar y poder tener las compañías las 24 horas en servicio, dado que hoy en día por el presupuesto que tenemos solamente ocumpe en turno. Vale decir, la mitad del cuerpo bombero está de turno de mañana y la otra mitad de tarde. Hace ocho años que Bomberos trabaja con el mismo presupuesto, pese a que son necesarios más recursos. Por lo tanto, se está tratando de proponerle a la autoridad comunal hacerse cargo de los gastos operacionales. Son aproximadamente 200 millones de pesos semestrales lo que necesita el Cuerpo de Bomberos de Iquique para operar y así tener a todas las compañías de servicio las 24 horas del día. Sin embargo, y pese a estas carencias, existe mucho interés por pertenecer al Cuerpo de Bomberos, especialmente por parte de los jóvenes. Dentro de la compañía yo entré en el año 2007, yo aproximadamente unos 6 años, perdón, 2006, como voluntario del año 2009. La experiencia, bueno, vivir siendo bombero es una vida totalmente nueva. Es dedicarle tiempo, dedicación, vocación, que es lo más importante, que finalmente uno tiene que entregarle todo lo posible para que, obviamente, cuando uno salga de una emergencia, cumpla el objetivo que es salvar vidas y bienes. Pero no solo los hombres se interesan en actuar ante las emergencias, sino que son muchas las mujeres que se arriesgan ante el fuego, como es el caso de Catalina Figueroa. Bueno, yo además de ser bombera, estudio enfermería en la Universidad Arturo Prat. Soy ayudante del capitán de la compañía. Yo ingresé a la compañía hace un año, pero soy bombera voluntaria desde diciembre del año pasado. Y el motivo, más que nada, es lo mismo que yo creo, porque estoy estudiando enfermería, que es ayudar a la gente. Que, como prestar mi servicio, los incendios, los rescates van a pasar y lo bueno que yo, siendo bombera, puedo hacer algo al respecto. Hoy en día, bomberos ha tenido un aumento de las emergencias, ya que en la región hay una tasa muy alta de accidentes vehiculares. Por ejemplo, en el mes de febrero, hubo 98 accidentes de tránsito a los que acudieron y 101 emergencias estructurales. Hay que destacar también que el Cuerpo de Bomberos de Iquique se encuentra preparado con los elementos necesarios y gente preparada en caso de terremotos o tsunami. No nos queda más que agradecer la labor de estos hombres y mujeres, voluntarios que dejan todo para ir en ayuda de quienes lo necesiten. Gracias.